...fuesen unos santos todos y a pesar de todo, que todo lo que dicen fuera completamente falso. O sea, yo pienso que, bueno, que normalmente, como digo, a los medios, las historias estas un poco morbosas, personales, en la vida privada les atraen siempre y naturalmente a todos nos parece muy mal que se produzcan estos hechos, pero, vamos, a estos hechos mismos no les daría una trascendencia teológica ni filosófica. O sea, a mí me parece que no hay nada en la realidad del universo que corresponda a la idea católica de Dios, porque además la idea católica de Dios, aparte de todas las dificultades que tiene la idea esta monoteísta judaica tradicional, los católicos le han añadido otras muchas que los otros monoteístas no aceptan. O sea, por ejemplo, a los judíos y a los islámicos, etc., les parece ridícula la, por decir algo, la doctrina de la Santísima Trinidad, que es una doctrina específicamente católica, porque ya que los otros son monoteístas, claro, a un monoteísta pues piensa que hay un Dios, uno y se acabó. Entonces, esto de que hay uno, pero son tres, y tres en uno, y uno en tres, y uno y tres, y uno, y el Padre, y el Hijo, tampoco entiende nadie qué significa que una cosa abstracta, como podría ser la idea de Dios, causa, último, motor y movilidad, pues pueda tener hijos, por ejemplo, tener hijos es una función animal, somos los animales los que tenemos hijos y nos reproducimos. Pero claro, tener un hijo es un acto biológico que se basa, en definitiva, en fecundar un óvulo mediante un espermatozoite y tal, ¿cómo va a tener Dios espermatozoite si no es un animal? Pues, entonces, todas estas ideas propias del catolicismo, a los otros, pues les parecen un tanto, incluso a los otros monoteístas, un poco, pues extrañas y sacadas de quicio. Pero vamos, yo estas críticas que creo que se le pueden hacer a la religión católica, se basan en sus ideas y en su contenido, no en lo que los curas hagan o dejen de hacer, que eso ya es un tema farto. A propósito de ese tema y a propósito de la religión, volvemos luego del corte con este tema, porque está interesante un tema que también he leído aquí en este volumen que ha sacado la Universidad García Lazo de la Vega. Vamos a una pausa y regresamos con el profesor Jesús Mosterín acerca de la idea de Dios y de muchas otras cosas más.